Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. La fundación de la villa de Agüímez se remonta a más de 500 años, fue a raíz de la conquista. Su territorio se extendía por lo que actualmente es ingenio y gran parte de Santa Lucía de Tirajana. El señorío de Agüímez era un señorío territorial y bajo jurisdicción eclesiástica, donde el prelado y sus sucesores eran dueños absolutos de las tierras y de sus frutos, pudiendo arrendar y cobrar renta por ello. Debido a su condición de Cámara Episcopal, lugar de descanso de los obispos, Agüímez creció en un ambiente profundamente religioso. El municipio de Agüímez destaca en casi todo. Cargado de cultura, cuna de grandes artistas, escritores, pintores, maravillosa conservación de casas civiles y eclesiásticas. Lugar donde el sector primario sigue siendo una seña de identidad. La ganadería conserva al cochino negro, autóctono de Canarias. Y si le gusta comer caracoles, Agüímez es un lugar para disfrutar de ellos. Hoy en Vivir en Canarias nos centraremos en mayor medida en el casco histórico de Agüímez, un museo al aire libre, un lugar de obligada visita. Y también nos acercaremos hasta Temizas para ver de cerca los olivares y conocer el proceso que se realiza para obtener el aceite, ese oro líquido. Y llegaremos también hasta el barranco de Guayadeque, referente de la historia de los aborígenes que vivieron en esta zona de la isla de Gran Canaria. Cruz Gal patrocina este espacio. José Alberto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Aquí en Agüímez como para nostalos, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Tranquilo, reposado. Bastante tranquilo, bastante tranquilo. Hoy con un poquito de brisa. Sí, bueno, esto en esta época no tan normal, pero en verano sí es muy usual, ¿eh? Sí. La zona de viento, ¿no? La zona de viento, el sureste de la isla es bastante ventosa, ¿no? ¿De dónde proviene el nombre de Agüímez? Bueno, en realidad no se sabe exactamente, es una palabra aborigen, ya existía ya en las Crónicas de la Conquista, ya existe ese nombre. Hay una teoría, que no sé si es verídico o no, pero que dice que proviene de la mezcla de los nombres de las dos tribus que habitaban en esta zona, ¿no? Argones y Goímez, y con el paso del tiempo, Argones, Goímez, Argoímez, Agüímez, ¿no? Pero en realidad esta teoría no sé si tiene fundamento, ¿no? Pero es la única sí que he oído, no solo el origen del nombre. Pero sí se sabe que es una palabra aborígena y que existía ya en la época de la Conquista. El casco histórico de Agüímez está muy bien conservado. Lo podríamos definir incluso como un museo al aire libre, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí todo el casco está decorado con diferentes esculturas, murales, sobre la historia y tradiciones del pueblo, ¿no? Que lo convierten en un auténtico museo al aire libre, ¿no? Que es la idea de que la gente conozca la historia de la zona o las tradiciones del pueblo a través del arte, ¿no? En el caso de esculturas o murales. Son muchos también los turistas que llegan a la isla y que quieren conocer las raíces de nuestros pueblos, de estos pueblos que tienen una tradición que sigue afortunadamente viva, ¿no? Cada vez son más los turistas que aquí vienen a conocer la isla, ¿no? Que antes se quedaban exclusivamente en el sur, ¿no? En la zona, a la playa y a disfrutar de hacer la playa. Pero cada vez son más los que recorren la isla. Y este es uno de los lugares donde llegan muchos turistas, ¿no? Para conocer la auténtica Gran Canaria, ¿no? La población del barranco de Guayadeque es reducida pero todavía quedan núcleos determinados. El primero de ellos se llama Cueva Bermeja, cuyo nombre se debe al color de la piedra existente en la zona. Hasta allí nos desplazamos para conocer cómo viven en la actualidad los vecinos de Cueva Bermeja. Pero antes, realizamos otra visita obligada. Nos coge de camino. A tan solo tres kilómetros del casco histórico de Agüímez, se encuentra el Museo de Guayadeque. De vestigios arqueológicos encontrados en el barranco, da nombre a este museo. El santo, el que se bailaba antes, la soquimbre de los senos, no eres que abandonarse. Allí viene Dorotea, con el que acaba bailando, que asañas toca el tambor, Valentina va cantando. ¡Eh! Este es el baile del santo, el que se bailaba antes, la soquimbre de los senos, no eres que abandonarse. ¡Eh! Este es el baile del santo, el que se bailaba antes, la soquimbre de los senos, no eres que abandonarse. ¡Eh! Este es el baile del santo, el que se bailaba antes, la soquimbre de los senos, no eres que abandonarse. ¡Eh! Echando la lanzadera, la cementera sembrando. Y atendiendo la sugerencia de José Alberto, nuestro guía en el programa de hoy, informador turístico, nos acercamos hasta Cueva Bermejo para ver cómo son las casas-cuevas que existen en este lugar y cómo viven aquí sus vecinos. Y vamos a hablar con uno de ellos que nos está esperando. Don Manuel, ¿qué tal, cómo está? Bien, bien, bienísimo. Perdón la tardanza, pero es que subir aquí... La subida es un poco inclinada, ¿eh? Ustedes de colesterol y de este tipo de cosas no conocen nada. De eso nada, nada. Nada, porque subiendo y bajando todos los días, me imagino. ¡Qué mangrasa como...! Como nada, como nada. Sí, verdad, ¿eh? No, y tenemos que subir las compras, tenemos que subir las... Todo, todo, todo. Bueno. Manuel, ¿cuántos años viviendo aquí? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Bueno, yo, mis padres, mis abuelos, mis abuelos, todo eso, una rutina de tratos, vivimos aquí, sí. Porque estas viviendas se han ido, la han ido heredando generación tras generación, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, sí. ¿Cómo son las casas aquí? Ahora vamos a ver si tenemos ocasión de poder ver el interior de una de ellas. Desde el exterior se ven que son cuevas realmente. Sí, efectivamente, son cuevas. Se ha humidificado un poco porque hay que poner el agua, hay que poner la luz, hay que poner todo, ¿no? Y tenemos que adaptar la naturaleza, no la tecnología, donde se utilizó, el ordenador y eso. Pero son, no cabe duda, que son casas cuevas. Manuel, ahora tienes la posibilidad porque tienes tu coche, te desplazas a donde tú quieras, tienes esa independencia, esa posibilidad de hacerlo. Pero, ¿cuando eras más jovencito, cuando eras niño, vivías aquí o tenías la posibilidad de...? No, me vivía aquí y pues luego bajaba con mis padres hacia Huime, a hacer las compras Huime Ingenio. Bajaba un burro y entonces luego subía mis padres para arriba con las compras de la semana, iban a ver las semanas para Huime y subía la compra de toda la semana. Y luego al niño siempre montaba al medio del, o sea, la compra de a un lado con dos cestas y al medio ponía al niño, y tenía al niño montar el burro. Y él caminando. Vaya. Sí, y era un trabajo enorme, y había que salir de muy temprano para llegar a más o menos a la hora de miadía, a la hora de las comidas. ¿Y ya en aquel entonces había carretera como ahora? No, 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 era una carretera pero de tierra. Una pista de tierra. La pista de tierra. Que no subía todos los coches, sino subía los camiones grandes y le costaba algo a subir. Y me imagino que aquí tendías también amiguitos con los que jugar cuando era la infancia, ya luego la adolescencia también, hacer vueltas relaciones con los amigos. Los mismos primos, las familias, porque el barranco lo que tienen es que estos son dos familias. Primo hermano, primero segundo, primero tercero, estos son las familias. ¿A la escuela iban también, no? Sí, también, también. Sí, pues ya la escuela fue, bueno, yo sí, anteriormente no, pero ya en mi época sí, ya se jugó allá. Pues la escuela se hizo en el año 65. ¿65? 65. Y la clase ya era algo diferente, a lo mejor había uno que se escapaba y se echó y como que no, pero bueno. Sí, a todo el mundo no le gustaba, a todo el mundo no le gustaba. Prefiramos un día cogerlo con una cabra, una vaca, que ir al colegio, así, porque es lo nuestro. Y entonces la escuela la dejamos como... ¿Tuvieron su infancia o jugaron como niños que eran en aquel entonces, pero nacieron trabajando? Efectivamente, sí, sí, efectivamente, nacimos trabajando desde pequeñito, apenas tenemos cuatro años y ya estamos ya con nuestros padres, con una vaca, con unas cabras y eso sí, sí, nacimos trabajando. Manuel, lo de Cueva nos queda claro, el nombre de este lugar, lo de Cueva, pero ¿Bermeja? Bermeja es por color de la roca. ¿El color de la roca? Es por color de la roca, sí. Es una palabra del castellano antiguo, por lo menos, ¿no? Sí, sí, muy antiguo, sí. Bermeja. Sí, sí, Bermeja es eso, yo lo he mirado que es por el tema de la roca, la roca de Bermeja. Es un canelo, un canelo fuerte. Sí, sí, antiguamente, pero hace siglos atrás. Sí, sí, siglos atrás, efectivamente, efectivamente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Manuel, no sé si te parece y podemos ver el interior de esta Casa Cueva, a ver si es más cueva que casa, más casa que cueva. Ok, perfecto. ¿Te parece? Sí, puede pasar, sí. Agradezco. Y la vieja mariquita, el mimbre ya va doblando. Es el baile del santo, es de baila bandes. Es tuve de los viejos, no debes de abandonarse. El pensador es y artesano, vientos del pueblo soñando. Mantienen la tradición de sus rosales de cantos. Es el baile del santo, él se baila amable. Bueno, 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 bueno. Manuel, de Cueva lo que tienes es el nombre. Sí, sí, lo que pasa es que el tema es muy dirigente, que se ha modificado por eso mismo, porque hay que adaptar a todo, al agua, a la luz, desde el teléfono, y sí. Lo que pasa es que hay una casa, me estoy dentro de la cueva. Pero si tienes de todo lo que se necesita para vivir cómodamente. Sí, efectivamente. Y luego tienes un espacio fantástico. Un espacio amplio, efectivamente, sí. Vaya, vaya. Una cueva como esta viviría uno bastante bien, confortablemente bien, digamos. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Manuel, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y hasta muy pronto. Y lo promete. Gracias a ustedes. José Alberto, ¿cuál es el gentilicio de los vecinos aquí de Agüim? Bueno, el gentilicio sería Agüimense. También, bueno, tenemos el nombrete o dichete que hay en todos los pueblos, ¿no? En el Agüimense sería Lagartero. ¿Lagartero? O Lagartero, sí. ¿Y dónde viene lo de Lagartero? Bueno, hay varias historias, ¿no? Hay una que relaciona con Lagartera en Toledo, con colonos de esa zona. Otra también, sobre todo la gente que trabaja en el campo, ¿no? Que al mediodía iba antiguamente, ¿no? A tomarse algo o se sentaban en la acera, en la carretera general a hablar. Y la gente dice, bueno, justo cuando más sol hace, está la gente en la calle. Sí, entonces tiene un origen así un poco incierto, ¿no? Pero... Bueno. Y aquí en Agüimense, por conservarse, se conserva hasta una tienda de aceite de vinagre, ¿eh? Sí, son tiendas que están en trance de desaparición, ¿no? Que quedan muy pocas ya en la geografía del archipiélago. Aquí un chico de Agüimense creó una, ¿no? Para mantener la tradición de esas antiguas tiendas, ¿no? Y está al estilo antiguo, ¿no? Que mantiene la zona de tienda donde se vende el producto y la zona de bar o cafetería donde se puede tomar algo, ¿no? De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Buenos días. José, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, bien. Siempre trabajando. Siempre activo, ¿no? Siempre pegado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, bien. No nos podemos quejar. Tenemos una temporadita buena, tanto de turismo como gente local. Y la verdad que sí, que va bien la cosa. Bueno, cuéntame cómo te surgió a ti la idea de decir voy a poner una tienda de las llamadas de toda la vida de aceite de vinagre. Ya en la tienda de por sí estaba. Esta es una tienda que tiene aproximadamente unos 80 años. Lo que pasa es que hacía unos 20 que estaba cerrada. Yo tenía conocimiento de que la tienda estaba. Entonces, pues, me puse en contacto con la familia y lo que hicimos fue restaurar y abrirla. No hubo mucho trabajo, sino casi todo restauración y ponernos en marcha. Y ha dejado una cosa muy atractiva y además acorde con el casco de aquí, de Aguímedes, ¿eh? Hombre, claro. Tiene que ir a juego con lo que tenemos aquí, el casco histórico. Un casco que es emblemático, muy visitado. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de, ya que en la tienda la teníamos, pues abrir algo parecido y darle también un toque de modernidad. No solamente quedarnos en la tienda, sino hacer unos espacios anexos en los que ofrecemos otro tipo de cositas, no solo en la tienda de aceite de vinagre. Y detrás un patio. Y aquí tienes una zona que no sé si lo utilizas para... Sí. ...para tipo tasquita o... En la sala que tenemos detrás se puede utilizar para degustaciones, un cachito de queso, un buen vaso de vino, un botellín de cerveza. Y al mismo tiempo lo utilizo como sala de exposiciones. Yo ofrezco la sala para... Tanto gente, sea de Aguímedes o no sea de Aguímedes, que se dedique a la pintura, escultura, fotografía, de manera altruista. Le ofrezco la sala sin cobrar nada ni pretender tener ningún beneficio de ellos. Y ellos normalmente montan una exposición al mes de tanto de las cosas que se han nombrado. Y después el patio, que al mismo tiempo sirve para irse también en su piscito, y también se ponen cuadras en el patio, si el tiempo lo permite. Esas personas que vienen aquí a tu tienda, que cuando entran se emocionan, o las que vienen y quieren seguir viniendo, porque a muchas les traen muchos recuerdos. Hombre, la gente que venían aquí a comprar desde niños. Y ahora vienen ya con 60, 70 años, y decían, ¿de acuerdo? Cuando yo venía con mi madre y me decían que lo apuntaran en la libreta. Y entonces añoran, añoran esa época. Y después que también consiguen productos que no lo puedes conseguir en un supermercado. Por ejemplo, el pan de puño típico de aquí de Aguímedes, no lo puedes conseguir en una gran superficie. Se consiguen en tienditas como esta y comercio un poco más exclusivo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, hola, buenos días. Comprando las venditas de toda la vida. De toda la vida, sí. Recuerdo cuando era pequeña y mi madre venía a comprar a esta tienda, sí. Sí, las típicas tiendas de aceite y vinagre, lo que había antes. Y muy bien, sí. En las tiendas donde había de todo. De todo, exactamente. Se podía llevar de todo. Bueno, menos los jamoncitos y esas cosas que en aquel tiempo no había. Pero había de todo lo demás, de todo lo que necesitara, sí. Y yo venía con mi madre. Tengo muchos recuerdos. De toda esta zona me crié aquí. Y ahora, pues, pasamos por aquí a comprar pan. Que lo que encanta esta tienda, porque es el pan de leña, el pan antiguo. Y le trababa muchos recuerdos también, ¿no? Hombre, las cosas de antes son muy bonitas. Yo las añoro. Me he dado vergüenza de estar diciéndolo aquí, pero siempre le digo a mis hermanos y a la gente que está alrededor de mí que la vida de antes era muy pobre, pero muy bonita. Antes era todo, la gente era muy unida. Ahora todo el mundo acaba de dar lo suyo. Casi no hay hijos para padres ni padres para hijos. Bueno, pues, José, lo que hemos escuchado ahora, estas señoras, cómo recuerdan esos tiempos pasados, de la niñez y demás, pues nos ratifica lo que nosotros comentábamos, ¿no? Casi todas las personas de esa edad recuerdan con la lloranza esos tiempos, los tiempos de la tienda de aceite y vinagre, y cuando suelen venir con sus nietos o sobrinos, a todos les da una explicación, a todos les explican en qué consistía la tienda de vinagre. Y todas nombran la libreta. Que le apúntenos a la libreta, que cosa que ya no utilizo, ¿eh? Se quede claro. Que libreta no, libreta no hay. Ahora lo que hay es un ordenador. ¿Y datáfono para los...? También hay, también hay, también hay. Cobrar es lo importante. Hay, por haber, hay incluso una exposición de artesanía. Sí, claro. Mi hermano es artesano en cantería, que normalmente cantería de Aruca, que es la única cantera que está trabajando, Antonio. Y entonces, pues, tanto hace trabajo grande como restauración, o trabajos en iglesias y cosas de esas, y después hace, pues, piecita de artesanía, para decir una persona que no recuerdo de aquí de Canarias, pues, se lleva a algún danzarín, alguna pintadera. Y detrás de nosotros está el patio donde está el tallero. Aquí se llama tallero. En otro lugar se llama destiladera, o otros muchos nombres. Pila, o la talla, pues, sí. De ahí viene el nombre de la tienda, de la destiladera que había en la casa de mi abuela. Pues la pudimos rescatar, y entonces, pues, se puso aquí en la tienda. Es la herencia. La talla. Bueno, José, pues, ha sido un placer visitar tu tienda. La tienes muy bien conservada, y la verdad que es un placer estar en un rincón como este, y recordar también uno de esos tiempos antaños. El placer es mío también que hayan tenido detalles y la amabilidad de venir a visitarme. Tienen las puertas abiertas para todas las personas, tanto sea Canarias o como sea de fuera, aunque sea para mirar, pero vengan a ver la tienda de aceite y vinagre, el tallero aquí en Aguíme. José. Muchas gracias, caballero. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Y aquí en Aguíme hay muchos profesionales y destacados en distintas actividades. Es el caso, por ejemplo, de María Jesús Alvarado, escritora y que también ha realizado una serie de documentales que tienen repercusión, anterior repercusión, que la siguen teniendo incluso fuera de España. Exactamente, tiene una proyección internacional, ¿no? De hecho, el documental que hizo sobre la escritora china Tian Mao, que vivía aquí en Merenara, pues tuvo bastante repercusión a nivel internacional, ¿no? De hecho, ella estuvo ahora hace poco en China y acaba de volver de Francia recientemente, ¿no? María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acabas de prácticamente aterrizar, ¿eh? Sí, llegando hace un par de días. ¿De Tierras Galas, de Francia? De Estrasburgo, sí. De Estrasburgo. Bueno. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Ya me he acostumbrado a los aviones, ya los viajes llevo unos meses de mucho ajetreo. Sí, porque recientemente también estuviste en China, ¿no? Estuve en China el mes de diciembre, durante dos semanas, en varias ciudades chinas también, y en Taiwán, un viaje un poco de aquella zona de oriente, para presentar el último documental mío, La vida de San Mao, que es una escritora china, la más conocida escritora china y Taiwán, y con la curiosidad de que vivió en Canarias muchos años, y aquí, hasta ahora, nadie ha tenido ni idea de la existencia de esta mujer. Una mujer fuera de lo normal, que ahora, si no hubiese muerto, que murió hace 25 años, tendría 74 años, pero que en su momento fue una joven muy adelantada a su tiempo, que recorrió todo el mundo viajando sola, jovencita, y que se casó con un español y se vino a vivir a Canarias, ¿no? Y tiene toda una historia de aventura, viajes, amor y tragedia, muy interesante, y me parecía que era necesario que en Canarias se la conociera, que se lo merece, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué destacarías de lo que ha hecho hasta ahora? ¿Qué libro, con qué libro te queda? ¿Con qué documental te queda? No me quedaría con uno solo. Eso debe ser como los hijos, ¿no? Que siempre dicen que no hay un hijo que se quiera más que otro. No sé por qué, esa respuesta me la estaba ya viendo venir. Sí, eso siempre lo dicen, pero es verdad. O sea, yo, como te decía antes, todos son temas que a mí me han interesado, me ha llamado, me ha removido por dentro, en el caso sobre todo de los libros de poesía, o tal, que son a lo mejor más cercanos, con más emoción. El primero, quizás el más especial, si vamos a elegir uno, quizás el primero, porque fue el primero. Yo me lancé al cine así, de manera autodidacta, había hecho algunos cursos de dirección, de guión, de tal, pero no vengo del mundo del cine, desde el punto de vista profesional. Y me arriesgué mucho con él, que es La Puerta del Sáhara, un documental que grabé entre Canarias, Sáhara y Argelia. Y para mí fue muy, muy importante hacerlo, era algo que me tocaba mucho personalmente también. Porque tú del Sáhara sabes mucho, ¿no? Yo he vivido en el Sáhara, hasta los 15 años viví allí, toda mi infancia, y tengo mucha relación, todos estos años he seguido, tengo mucha relación con el Sáhara. Cuéntame, ¿qué otros...? Los otros, pues bueno, he hecho, hay uno de Guinea Ecuatorial, otro medio antropológico sobre el posible origen de los bailarines del hierro, del baile del hierro de la Virgen, que tiene un origen, indagué en ciertas aldeas de la península, donde hay bailes muy parecidos, todos con el mismo origen celta, finalmente. Y bueno, también fue un viaje interesante, de hacer un trabajo interesante. Luego tengo un corto que trata el tema de la inmigración africana, de la inmigración ilegal, he ido tocando temas diferentes. No tengo una línea, digamos, que solo haga cortos de mujeres, o solo cortos históricos, o solo culturales. Hay temas que me interesan, variados, y sobre la marcha voy elegiendo. Hemos pasado de puntillas, prácticamente, sobre tu trabajo como escritora. Ahí también tienes una labor importante realizada. En realidad es por donde empecé. Yo siempre he escrito, me ha gustado mucho escribir, me encanta escribir. A veces escribo poesía, a veces escribo narrativa. Depende de lo que vaya a contar, a veces parece que se cuenta mejor de una manera o de otra. No tengo preferencia por una o por otra, aunque quizá la poesía sea más, me fluya de manera más fácil. Y María Jesús, todo esto yo creo que, bueno, tiene ahí unos genes. Tu padre es de Agüímez, tu madre es reña, viviendo 15 años en el Sahara. Yo creo que esto te da un plus. Hombre, las mezclas yo creo que siempre son buenas, en todos los sentidos. Sí, mi padre era de aquí, de Agüímez, mi madre del hierro, pero vino a vivir a Gran Canaria, y los dos estudiaron magisterio. Esos jóvenes se enamoraron en Las Palmas, siendo maestros. Y cuando se casaron, se fueron al Sahara español, en la época de la provincia del Sahara español. En aquel tiempo, cuando decían que se gana menos que un maestro de escuela, aquí no ganaban nada. Y el Sahara, en aquel momento, que estaba empezando a crecer y a llegar población nueva, militar y tal, pues ofrecía unas plazas para maestros que ganaban mucho más. Tenían un plus, digamos. Claro, y entonces pues animaron a ir para allá con la intención de estar dos o tres años. Y yo estuve pues desde que nací hasta los 15, porque efectivamente no fueron los dos años. Y si no nos llega a echar Marruecos, seguimos allí. ¿Y cuándo decidiste vivir ya, fingarte aquí en Agüímez? Bueno, yo al volver del Sahara, estuve un poquito en Gran Canaria, me fui luego a estudiar a Barcelona, viví unos bastante tiempo en Barcelona. Luego volví a Las Palmas, pero después, cuando murió mi padre, heredé una casa antigua aquí, de mis abuelos. Y no lo había pensado en un primer momento, pero al final las circunstancias me llevaron a liarme la mata a la cabeza y vendimos el piso de Las Palmas y rehabilitamos la casa de Agüímez. María Jesús, pues para mí ha sido un verdadero placer estar contigo este ratito, conocerte un poquito más y conocer más de tus obras, de tu trabajo que realizas. Gracias. Y nada, desearte toda la suerte del mundo. Muy bien. Hasta pronto. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. El Buen Paladar patrocina este espacio. José Antonio, en el apartado de agricultura, siguiendo con el sector primario, que aquí hay muy destacado, como en todos los pueblos de Medianía de Canarias, tenemos que hacer una especial mención a la aceituna, a los olivos, y posteriormente también, desde la aceituna, nace el aceite, y aquí hay muy buenos aceites. Sí, el olivo es un cultivo bastante importante en esta zona, ¿no? De hecho, hay constancia de la presencia de olivos y almazaras, molinos de aceite, en esta zona, en Agüímez, en la zona alta del municipio, desde 1649, ¿no? Entonces, bueno, todavía aún se mantiene esa tradición de la elaboración de aceite de oliva y tenemos varias almazaras, varias almazaras privadas y también una municipal, ¿no? Mantienen la tradición de su voz al este cantor. ¡Eh! ¡Se el baile del santo! ¡Ese baila baile! ¡Este impre de los llenos! ¡Podrán de abandonarse! ¡Eh! En la cumbre nace el agua y la caña va brotando que el abuelo sacaría la sata ya está tensando ¡Ese baila del santo! Porrita, como comentábamos hace un instante, el viento hoy está aquí apretando un poquito fuerte, ¿eh? Sí, un poquito, un poquito hoy, la verdad que está, pero no tanto tampoco, hay veces que ha habido mucho más viento, pero es bueno para los árboles, porque sí, porque polinizan mucho las flores y es muy bueno para el árbol. ¿Cuántos árboles tiene aquí? Aquí hay cuatrocientos y pico árboles o trescientos y algo, no los he contado todos exactamente, pero luego tenemos plantado entre estos y las otras zonas unos mil y pico árboles de olivos. ¿Cuándo comienza, Rita, la andadura con los olivos? Porque antes tenía, me consta que tenías aquí otro tipo de productos, ¿no? Sí, teníamos parras, pero luego las quitamos todas y empezamos a plantar los olivos y llevamos con ellos como siete, ocho, nueve años o diez más o menos ya plantados. ¿Ya ha perdido la cuenta ya? Sí, sí, ya ha perdido hasta la cuenta del tiempo que hace que los plantamos. ¿Y por qué sustituyen los olivos por la uva? Porque nos gustan más las aceitunas que las uvas. No, porque la verdad que el olivo es menos trabajoso que las parras. ¿Es más agradecido? Sí, y mucho más agradecido para estas tierras, sí. Y nos da una buena producción, una buena aceituna y de ello sacamos el buen aceite que estamos sacando y en producción ecológica. Rita, ¿y de quién te viene a ti lo de trabajar la tierra? Bueno, siempre hemos ido de campo, a mi marido le gusta y aquí estamos con ellos. Pero sí que nos gusta el campo y trabajar la tierra, nos gusta mucho. ¿Naciste aquí? Yo nací en Santa Lucía, pero después ya compramos la casita aquí y nos empezamos a plantar. Tenemos también hortalizas para la casa. Sabes que nos gusta mucho trabajar el campo. Bueno, aquí estamos en la naturaleza, las moscas que van girando por un lado para otro y un detalle, vemos que el suelo está lleno de ramas secas, pero esto lo aprovechan ustedes. Sí, todo esto lo trituramos y es abono para los matos. Al olivo no se desperdicia nada. Es como dice el señor Leo, porque es como el cochino negro, que no se desperdicia nada. Se aprovecha todo. Todo, todo, todo. Y estamos en tierra también de tradición de cochinos negros. Sí, sí, sí. Junto con el pueblo vecino, lógicamente, que tiene un referente que es ingenio, pero aquí también. Sí, 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 la verdad que sí. Aquí se aprovecha todo, todo lo del árbol, cuando se pueda, se aprovecha todo. Muy bien. Porrita, vamos a disfrutar y pasear un poquito por aquí por la finca. Sí, porque además relaja, ¿no? Sí, 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 sí. Estos lugares así yo creo que dejan a uno el cuerpo y la mente. Para las personas que tengan depresión esto es un sitio para curarse, porque esto es una maravilla. Ver el silencio que hay aquí, no soy yo sino los pajaritos, toda la naturaleza. Y para los que no tengan también. También, sí, sí. Esto es muy bueno, sí, la verdad que sí. De mentalización. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí. Este es el baile del santo, el que se ha bailado antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Buenos días. ¿Qué tal, Rea? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a la zona del olivar por excelencia. Bien hallado, encantadísimo de estar aquí. Bueno, vamos a entrar en cuestiones más técnicas acerca de los olivares, de los olivos, de las aceitunas, que me vas a explicar unas cuantas cosas para que nos queden los conceptos claros y hablar con propiedad. Perfecto. Cuando hablamos del olivo nos referimos al árbol. Al árbol. Cuando hablamos de la oliva nos referimos al fruto. Al fruto. Puede ser oliva o puede ser aceituna. Me contaba ahorita hace un instante que tienen aproximadamente unos 400 olivos. Sí, en producción tenemos unos 400 olivos, pero en nuevas plantaciones tenemos ya más de 1200 olivos. ¿Y qué tarda desde que se planta un olivo hasta que empiece a producir? Influye mucho la variedad que se plante y luego también las prácticas culturales. Es decir, el agua, nutrientes necesarios para su perfecto funcionamiento, ¿no? y sobre todo mucho cariño. Esto lleva mucha pasión. Leo, para que haga otro tipo de conceptos, a ver, cuando hablamos de aceite hablamos, para hablar, como decía anteriormente, me repito, con propiedad hablamos de litros o de kilos. En realidad, el aceite, como su volumen es variable en función de la temperatura, el aceite se vende por peso. Por peso. Por peso. Supongamos un ejemplo, llenamos un bidón de 100 litros con una temperatura de 18 grados, lo dejamos raso, ¿no? Cambiamos la temperatura 24 y nos rebosa el bidón. Pues estamos aquí en la almazara, aquí donde se lleva el proceso y donde el olivo o la aceituna pues ya se convierte en aceite. Correcto. En este espacio se realiza el proceso de elaboración de aceite. La aceituna llega aquí, se recolecta e inmediatamente se procesa. Nunca está más de 12 horas sin molturarse. La aceituna se limpia quitándole hojas, posibles piedras y viene a continuación a la tolva. De la tolva pasa a un sinfín donde hay unos martillos que mueren la aceituna, de ahí a una batidora donde esa pasta se está batiendo un tiempo y luego pasa a un decante donde se para por densidades el aceite por un lado y la pasta que queda con agua para otro. El proceso en realidad es muy sencillo, la aceituna entra por un lado y por otro lado sale aceite, pero esa calidad varía mucho en función de lo que hayas hecho en el árbol. Nosotros terminamos la campaña y estamos pensando ya en la próxima campaña atendiendo al árbol. Antes hablábamos de que de los olivos se aprovecha todo y es muy cierto porque hasta de la leña el olivo eso para sal carne y demás es solo un olor tremendo. Con todo mi respeto hacia el olivo yo lo comparo con el collino negro canario que prácticamente lo aprovechamos todo. Y con todo el respeto al collino. Sí, con todo el respeto también. De hecho de la hoja se usa mucho para el control de la tensión arterial es muy buena. También la usamos como alimentación ganadera y también lo solemos hacer con la pasta que sale aquí de la almazara una vez procesada la aceituna la mezclamos con la hoja estiércol de oveja y tenemos un producto para alimentar el olivo de mucha calidad. Es decir nosotros lo que estamos haciendo es cerrar el ciclo dentro de la propia finca un modelo de desarrollo sostenible. Pues Leo ha sido un verdadero placer estar aquí y conocer un poquito más del olivo de las olivas las aceitunas y por cierto cuando nos referamos a la aceituna o a la oliva hablemos de fruta ¿no? Correcto es una fruta porque es una adrupa lo que pasa es que es una fruta oleosa. La calidad del aceite está precisamente porque ya es la comparación que le hago ya a muchas personas a nadie se le ocurre hacer un jugo de naranja con naranjas podridas por lo tanto el aceite que nosotros elaboramos es con aceitunas en perfecto estado de maduración y de salud. Pues Leo lo he dicho muchísimas gracias a la próxima. Perfecto gracias. Bueno hablando de turistas y hablando de como te ha apuntado anteriormente de tradiciones tenemos que destacar que aquí hay muchas y variadas ¿no? Sí tradiciones insisto por ejemplo el cochino negro el cochino negro bueno se ha recuperado una raza que se ha recuperado el cochino negro canario el cochino negro canario la raza ¿no? la raza del cochino negro canario se está a punto de extinguirse está a punto de extinguirse a finales del siglo XX por el otro cochino venido de Europa que se mata antes crece antes entonces bueno se consiguió recuperar esa raza que además tiene bastante una carne de buena calidad y aquí tenemos uno de los criaderos mayores de las islas ¿no? aquí en Agüime entonces es un producto que se puede degustar en los restaurantes de la zona al tener el criadero cerca en Agüime en la actualidad la gastronomía está viviendo un momento álgido es posible disfrutar de los productos del municipio en los muchos restaurantes que en este pueblo practican la cocina con ingredientes locales por otra parte y destacando de forma muy especial el cochino negro canario joya gastronómica de una raza ganadera prehispánica encuentra también como no aquí un cobijo especial pero el cochino negro canario es una raza que está en peligro de extinción además ha formado parte de la historia más cercana de las islas y ayudó a muchas familias a subsistir en épocas de penuria siendo por otra parte la única raza porcina autóctona de Canarias la consejería de turismo del gobierno de Canarias pretende fomentar la cultura gastronómica como atractivo turístico y por ello se están realizando concretamente en el municipio de Agüímez jornadas gastronómicas dedicadas especialmente al cochino canario especial mención para los vinos de Agüímez que se ha posicionado en muy buen lugar en un mercado muy competitivo los consejeros cada día se esmeran en mayor medida para conseguir un producto que pase las fronteras de la isla de Gran Canaria lo están consiguiendo día a día mes a mes el vino de Agüímez se está posicionando en el lugar deseado por todos aquellos que trabajan por ello en Manocar tus sueños se hacen realidad Don Miguel señor párroco de la iglesia de San Sebastián de aquí en Agüímez en Agüímez la iglesia matriz ¿no? La Iglesia Matriz, porque de aquí nació la Iglesia de Ingenio y de Ingenio Carrizal. Me llama la atención que estoy viendo a la Virgen del Rosario presidiendo el altar, cuando aquí el patrón, lo tengo entendido, es San Sebastián. Ciertamente el patrón es San Sebastián y la parroquia es de San Sebastián, pero la devoción mayor es la Virgen del Rosario. Desde la tradición muy antigua, la Virgen del Rosario tiene una especial devoción en todo el pueblo. Aquí en Agüimas hay un gran arraigo a lo eclesiástico, ¿no? Ciertamente, por una parte históricamente, pues es Cámara Episcopal, y por otra parte las costumbres religiosas, las costumbres muy tradicionales, pues se mantienen muy vivas. Entre ellas, como te comentaba, una de las costumbres más peculiares de aquí, probablemente, bueno, sin duda la única en Canarias, y creo que en la península solo una, es la del remate. El remate consiste en que en Semana Santa se remata, para que nos entendamos mejor, es como se subastan, pues todos los elementos que van en la procesión. Ese dinero es para ayuda a la parroquia, y pues es un dato curioso propio de esta parroquia de San Sebastián. Se hace el remate el jueves santo después de la misa, para la procesión del viernes por la mañana, y a terminar la del viernes por la mañana, para la procesión de la tarde. Estamos a unos días, precisamente, que se lleven a cabo las procesiones, todos los que sacan los pasos a las calles del pueblo. Pues por supuesto, sí, ya tenemos que estar en la preparación inmediata de la Semana Santa, los días corren, y hay que preparar todo con tiempo, para que salga lo mejor posible, lógicamente. También hay una pasión de Cristo que se realiza por las calles del pueblo con vecinos de aquí, del pueblo. Sí, ciertamente eso lo organiza la asociación Las Halles. Realmente es un acto sacramental muy bonito y muy bien hecho, en el que participan mucha gente del pueblo, y además, pues, esta es la 25 edición que se realiza este año. Se realiza el viernes anterior a Semana Santa, y es en el casco del pueblo, y participan, pues, muchísimos personajes. Yo creo que vale la pena verlo, ¿no? Esta representación, que se titula Y era el hijo del hombre, pues la hacen por las calles. Empieza en la plaza, que se llama la Plaza de los Moros, y va recorriendo, pues, distinto, sobre todo en la Plaza de San Antón, se hace en dos escenarios, y ahí se representa por la mayor parte de la Última Cena, y todo lo anterior, para terminar en la Crucifixión y la Resurrección, aquí en la Plaza. En la Plaza de Rosario. De la Resurrección de Rosario. Sí, sí. Bueno, y aquí estamos en una iglesia donde, bueno, hay que destacar una serie de obras realizadas, algunas de ellas, por Luján Pérez, ¿no? Hay varias obras de Luján, entre ellas La Virgen de la Esperanza, que es una imagen muy bonita, ¿no? Luego San Vicente, Ferrer y Santo Domingo, y también el San Juan, son de Luján Pérez, ¿no? De ellas, La Virgen de la Esperanza y San Vicente se llevaron a la última exposición que se hizo de Luján en Las Palmas. El interior de la iglesia, podemos observar que está muy bien, está muy bonito, está atractivo, bueno, es un templo, lugar de recogimiento, ¿no? Es un templo, es muy visitado, porque sobre todo por el turismo que afluye mucho en este pueblo, y diariamente pues pasa muchísima gente a visitar el templo, diríamos que es un elemento clave en la villa de Agüímez, ¿no? Y el exterior de la iglesia, que se ve desde lugares bastante lejanos de este casco histórico de Agüímez, es sencillamente espectacular, solo sale de manera muy notoria, ¿no? Ciertamente sí, tiene desde distintas perspectivas las torres de la iglesia lucen, y lucen muy bonitas, y sobre todo en la iluminación de noche, ¿no? Bueno, pues como usted dice, aquí son muchos los fieles que vienen, que visitan la parroquia de San Sebastián, aquí en Agüímez, y usted lleva tres años y medio, yo lo único que le deseo es que sigan viniendo muchos fieles, que sigan encontrando aquí lo que buscan, y que usted pues siga muchos años más aquí también en esta parroquia. Bueno, daremos lo que sea necesario, y bueno, al servicio del pueblo, de la villa. Mucha gente que visita son extranjeros que vienen a visitar nada más, pero bueno, el pueblo es lo que hay que atender, ¿no? Bueno, pero también vienen muchos, me imagino que vendrán muchos vecinos de aquí, del municipio, ¿no? Sí, la participación del pueblo es más en las procesiones que en las eucaristías, pero sí tienen esa religiosidad muy metida. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ti, Sisto, y gracias por venir a nuestra villa y a nuestro templo. Gracias. José Alberto, estamos aquí disfrutando de un día soleado, aunque eso sí, algo ventoso, más que brisa, ya tira a viento. Tira a viento. Y en una plaza, la plaza que está próxima aquí a la iglesia. Sí, la plaza del Rosario. La plaza del Rosario, efectivamente, donde tiene una actividad, pues, considerable, ¿no? Una plaza bastante animada, ¿no? Sobre todo de tarde, hora de mañana, hay algo de actividad, pero por la tarde hay aún más. Hay padres, abuelos, que vienen con sus hijos, con sus nietos, hay que traer perrito aquí, a que pase también el ratito. Hay mucha actividad, y lo hemos tenido un poquito de fondo también en este ratito que hemos estado charlando, ¿eh? Así que se crea ambiente, esto es bueno. Estamos en la calle, puro... Sí, es una plaza bastante animada, ¿no? Sobre todo por la tarde, que viene la gente del pueblo, ¿no? Con los niños, también por la mañana, algunos, ¿no? Sobre todo los turistas que pasan por aquí también. Entonces hay bastante animación, ¿no? Bueno. José Alberto, concluimos aquí nuestra charla, nuestra instructiva y amena charla, hablando de una parte de Agüime, nos quedan muchas cosas aún que contar, será en próximos programas, y esperamos contar con tu participación también. Por supuesto, cuesten conmigo. Porque hay lugares que hay que descubrir para mostrárselos al resto de canarios que no han tenido la posibilidad de venir aquí a este bello municipio. Por supuesto, cuesten conmigo para lo que necesiten. Pues espero que sea más pronto que tarde, ¿no? Yo también. Gracias. Encantado. Estamos aquí en el bar Alegranza Guillermo, un bar que se adapta perfectamente al entorno donde se encuentra, tanto en el interior como en el exterior. Y tenemos aquí a un Guillermo, su propietario. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, trabajando como siempre. Eso es buena señal, está trabajando, ¿eh? Eso es buena señal, gracias a Dios, sí, tenemos trabajo. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué se le ofrece aquí a las personas que acuden a tu bar a beber o a comer? Pues tenemos comida canaria variada, tenemos carne de cochino negro, tenemos albóndiga de cochino negro, pata asada de cochino negro, después tenemos una ropa vieja muy buena, calamares, calamares saharianos, y la gente, pues viene mucho los canarios y los extranjeros a ver esas tapas, que son muy buenas. Y destacando, como he dicho hace un instante, el entorno donde se encuentra, un lugar para venir, pasar un rato agradable, comer bien, e insisto, disfrutar muchísimo de todo lo que rodea aquí, al bar-restaurante Alegranza, Guillermo. Así que, bueno, nosotros volveremos muy pronto por aquí, porque nos hemos quedado muy satisfechos. Pago Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, Alcíctor. Bien hallado, bien. Es un placer estar contigo en esta exposición, donde hay parte de las obras que has realizado. Efectivamente, sí, es una exposición, La fiesta como refugio, que recoge una parte de la obra que vengo haciendo los últimos años. Eres escultor, pintor, no sé si... Profesor, también soy profesor. No sé por qué te inclinas más, qué es lo que te llamo más. Mira, yo me he dedicado durante muchos años a la escultura pública, básicamente en bronce, y bueno, yo empecé pintando. Yo cuando era pequeño, lo que hacía era pintar. No tenía ni idea de que me iba a terminar dedicando a la escultura. Y entonces, pues, le pego a todo. Aquí estamos viendo la pintura, que ya aquí empieza lo que es la parte de las fiestas. Esta precisamente se llama Comparsa Guillarrera y este es uno de los primeros cuadros que hice cuando empecé a trabajar sobre las fiestas. Este no tiene relieve porque, bueno, todavía no había decidido introducir el relieve, el bajo relieve en las pinturas. ¿Y cuándo comenzaste a hacer las pinturas en relieve? Bueno, hace tiempo, hace tiempo, porque ya si te fijas en la serie de balos que ya la empecé en 2013, o sea, aquí hay obra desde 2013, ya empezaba a introducir los relieves. Y después ya en esta serie que es posterior de 2015, 16, 17, seguí, seguí con con esta técnica de darle cierto relieve a los cuadros. Aquí estamos viendo ya cómo refleja las fiestas populares, fiestas tradicionales de cada uno de las islas de Canabia, ¿no? Sí, sí, yo pretendo eso, abordar las fiestas populares. Hay que tener en cuenta que la exposición esta se llama La fiesta como refugio. Y yo en principio mi intención era tratar el tema de la crisis, el tema de la crisis. Yo quería hablar de la crisis, pero me costaba meterle el diente al tema. El tema de la crisis es un poquito complicado, duro, ¿no? Y entonces un día leyendo el periódico vi un artículo de Vicente Yorca que se llamaba La rama, la fiesta. Y entonces empezaba precisamente hablando de la crisis y diciendo que, bueno, que a pesar de la crisis la gente se tira a la calle y celebra las fiestas, ¿no? Y entonces bueno, pues mira, este es el tema. Me voy a dedicar a hacer eso, cómo la gente supera sus dificultades, sus problemas y, bueno, y disfruta de las fiestas, ¿no? Y estamos viendo aquí los cuadros como decíamos hace instantes, cuadros hechos pintados a relieve, lanzarote aquí al fondo, le estamos viendo también, bueno, los indianos, los indianos, eso. Es inconfundible, cada uno los danzarines del hierro, De la baja de la Virgen de los Reyes, ¿no? del hierro, ¿sí? Es que la verdad que le das un relieve, ¿no? Un fondo, parece que están ahí actuando, saltando, incansable. vamos aquí a Hrinaga, para que la que se viera en Hrinaga colabora del pescado. Exactamente. Se enseña que lo refleja perfectamente. Ahora el pescado es una fiesta multitudinaria que se celebra en la playa Hrinaga donde la gente se echa a la calle con sus asaderos y su... Paso recientemente. Muy poco, hace muy poco, en verano, en agosto, sí. Luego, cuando entré aquí a esta sala, me giré y el primero cuadro que vi fue este y por la proximidad que tiene a donde yo he nacido, la votaba, esto es el puerto de la Cruz, el puerto de la Cruz, y una tradición que se llevó a cabo durante mucho tiempo, la recuperó, así lo tengo entendido, Chucho Dorta, un amigo de Borotavense, que ya, lamentablemente, no está entre nosotros y aquí esto lo has plasmado que es realmente espectacular. Sí, sí, sí. A mí me... Yo hace poco, en noviembre pasado, expuse en el castillo, en el puerto de la Cruz y entonces decidí hacer un guiño al puerto y esta fiesta me pareció muy curiosa, porque se celebra el día de San Juan y lleva el rebaño entero a bañarse. Los varígenes, que llevaban las cabras al mar. Entonces, por eso lo abordé, me pareció un tema curioso y además que es muy plástico. Los Pagos, me la ver con ustedes encantados viendo tus creaciones que son maravillosas y ya veremos qué hacemos con ese cuadro del muy antiguo del puerto de la Cruz con las cabras, con esa tradición por las fechas de San Juan. Ya hablaremos. Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Para saber que te llevo en el costado clavada no has tenerme la mano a devastar mi palabra más si la quieres ver. Verás tan solo sus callas los caminos de una isla que se llama Gran Canaria. caminos que me conducen sombreados de esperanza a roques que no se nublan y a piedras enamoradas. Estamos en el hotel Elba vecindario aeropuerto. Conmigo se encuentra el jefe de venta don Germán que, bueno, don Germán ya nos hablará un poquito más del hotel porque hay mucho que destacar. Nuestro hotel es un hotel que está básicamente pensado para hombres de negocios para compañías aéreas para deportistas que hacen su pretemporada aquí para turistas que buscan más cosas que no sea solo sol y playa aparte tenemos servicios como puede ser salones despachos porque bueno como he dicho antes hombres y mujeres de negocios constituyen una base fundamental para nosotros con lo cual despachos salones donde les ofrecemos todo tipo de audiovisuales servicios anexos a todo lo que es el hotel para que estén todas sus necesidades cubiertas. Pues seguiremos viniendo y seguiremos hablando y disfrutando del hotel Elba vecindario aeropuerto. en mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más cada tierra es diferente y voy llenándome de ti que maravilla al vivir de caminarte y entenderte tú que naciste del fuego por restos salen en el azul parte de aquel continente que el atlántico escondió reposando para siempre en los abismos más profundos pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad CICAR el alquiler de coches en Canarias